Con un abrazo de amigos frente al lente de las cámaras, inició el primer encuentro entre el presidente Evo Morales y el cardenal Toribio Ticón. La reunión de alto nivel, que duró 45 minutos, entre los representantes del gobierno central y el máximo representante de la Iglesia Católica, estuvo acompañado por un api y su pastel. Al finalizar el encuentro, el primer mandatario del país obsequió una imagen del líder indígena Tupac Qatari al cardenal Toribio. El presidente Evo Morales agradeció al cardenal por el recibimiento a su persona, quien manifestó acompañar al cardenal a Roma el 29 de junio, fecha que será investido como cardenal de Bolivia por el Papa Francisco. Bueno, el cardenal muy sacrificado por el pueblo boliviano, y el gran deseo es como trabajar conjuntamente, por los más abandonados, por los sectores, tal vez me estoy olvidando como presidente, como gobierno, pedido que me ayude, que me coopere, pero es trabajar conjuntamente. Con esa conciencia social, con esa experiencia, vivencia de niñez, y ahora, cardenal con seguridad, es un aporte importante para los sectores más abandonados. También aproveché, se podía acompañar a su creación, o consagración, o nombramiento. El cardenal Toribio manifestó que esta reunión es el inicio de un trabajo conjunto entre la Iglesia Católica y el gobierno central. Se habla de obras sociales, por ejemplo, en la tierra natal del cardenal, Potosí. Perú, con preferencia, va a ser Potosí, mi tierra natal. El norte de Potosí también. Ustedes saben, Potosí es uno de los departamentos, en la historia de Bolivia, ha dado todo, y ahora casi no tiene nada.